Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si devalas mi presencia En tu vivir Vas daría con atrás Voy a ver esto Y conversar Tanta lucha yo te quiero Que por fuerza tienes ya Sabor a mí Ahora sí muchachos ¡Échenlo! No pretendo Sé tu dueño No soy nada No tengo humanidad En mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Debería estar ya como aquí En la boca que naciera Tus amor a mí Es momento de que se abrace Se bese Bigote con bigote muchachos No hay problema Aquí somos Debería estar ya como aquí Y dice No pretendo No pretendo Sé tu dueño No soy nada No tengo humanidad En mi vida En mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará Más de mil años Más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Debería estar ya como aquí En la boca de vacilar Sabor 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 a mí Sabor a mí Sabor 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 Sabor